¡Un multaño psicológico permanente! ¡Vamos! ¡Buenos días chicos y chicas! Estamos en un nuevo video de Roblox. Pero, después de tantos días, tantos años de jugar este juego, simplemente fue unos días, semanas, ya conseguí el Rango 1. Que se consigue con 2 millones de latas. Y lo conseguí, pero se me da inicio. Y quieren ver cómo el Rango 2 existe. Miren cómo lo transforma en pura cola. Miren cómo lo transformé. Miren a este chico. ¡Mírenlo! El Rango hace que se transformen en agua. Disculpa por los soniditos, es que me gusta esta cosita. Miren todo lo que es bloqueé. Hasta acá llegué. Solo que me venició y ahora tengo solo este palito. Y me da el doble de fuerza. Mirenlo aquí. ¿Te preocupa que Clips sea la porquería que escribe? ¡Salvo a gatos! ¿En serio? Escucha, Clips, tienes al aire. Clips, el clima, trabura, todas las cualidades de un gran reportero. Pero las columnas de chistes están en boca. Tengo que decirlo. También tú. ¿Algo más? No. Y nunca de lo escudo. Bueno, la gente ama a lo inmundo. Y les haré todo lo que quieren. Dejaré de hablar y haré cosas en el juego que ustedes me piden. Por lo ven, antes no era pelotocino. Pero por el juego y... Porque mi mamá me dijo que el juego es muy peligroso. Le creí, como todo niño, le hace a su mamá. Tendré que... Hacer una becúbica. Becúbica. ¡Cantos ergonzos, cariada! ¡Los dos seguimos! Y a todos no vuelan que se duelen y se rían. La realidad es mejor que... ¡Ey, miren! ¡Estoy bien! ¡Oye, ¿me oís? ¿Qué seguro que hay que recreatar con una rochicia? ¡Ay! ¡Oh no! Las cosas están subiendo, o debo decir, faltando. La garantía dice que resiste actividad vigorosa, pero no al entrenamiento de infantería. ¿Qué es eso para mí? ¿Me arreglaste mi foto? ¿Y eso tú? Pero tú, tú estás detrás de estos videos. Pues contrario a lo que piensas, yo creo que tu comedia teatral en la web es de hecho una tragedia. Y de bajo espíritu. ¿De bajo espíritu? ¡Ay, no me fijas! Y pensar en todos esos perdedores de misuntos, la primera pasan, ríe, que ríe, que ríe. ¿De qué estaban pensando? Bueno, con placer ver que entiendes el error de tus actos. Te diré algo. ¿Qué tal si tú y las demás heroines, Bimby, a la comedia teatral? ¿Qué tal si tú y las demás heroines teatral? ¿Qué tal si tú y las demás heroines teatral? ¿Qué tal si tú y las demás heroines teatral? ¿Qué tal si tú y las demás heroines teatral? Xai Minecritos, los amos por sin palabras.